Una partida de Apex, donde veremos si podemos batir nuestro propio récord que hicimos en la partida anterior. Vamos a ver qué ocurre. La verdad es que en la partida anterior fui un maestro. Bueno, también tengo dos monstruos, así que... Vale, iremos ahí. Vale. Ahora soy el líder, así que tenéis que agradecerme. Vale, he cambiado de plan, es que no pasa nada. Vamos, vamos aquí abajo. Venga. ¡Separense culo! ¡Mierda! Uff, que odio esta arma, tío. Así que prefiero... Está mejor, tío. Son malas. Vale. Vamos a ir para ahí. Exploremos por aquí. Como habéis visto, ha habido un grupito que ha entrado. Ese grupito vamos a cargarlo. Bien. Parece que no están. Vaya. ¿Alguien ha pasado por aquí? Sí, sí, no, sí, te entiendo, pero es que... No sé si es buena idea. Ahora ya me estoy echando para atrás. No dispares. No dispares. Déjale... Deja a nuestro compiñe que venga. No haga ruido. Necesitamos ser más. Necesitamos más. Esa es otra historia, que yo iba sin escudo y sin nada. Coño, se ha puesto la armadura dorada. Me he perdido yo, tío. Mira de 1 y 2. No te me pongas chulo, eh. Allí hay una amenaza. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. No tenía pensado darle, pero... No sé con qué contacto vas tú, si está en la quinta mierda ya. El anillo se mueve, camaradas. Mijo, se acabó la partida. Bueno, pues nada, chicos. Espera, moriré aquí a tu lado. Vale, tranquilo. No tengas miedo. Has jugado bien. Yo también. Podríamos haberlo hecho mejor, claro, pero bueno. No te preocupes, tendremos más oportunidades. Voy a echar otra. Por muchos motivos. Es curioso porque es bastante aleatorio. Hay partidas en las que hago virguerías. Y otras partidas en las que doy basta de cera. Y no sé exactamente cuál es el motivo. A ver, el siguiente. Ahora me ves, ahora no. Ahora me ves... ¡Bum! Estás muerto. Respirad. Vigilad a vuestro alrededor y no os rindáis nunca. ¿Ves? Nos parecemos mucho. Bueno. No tengo miedo a nada. ¿Puedes decir lo mismo? Bien. Soy la líder de salto. Va. No ha marcado, ¿no? Vale. Pues nada. Aquí hay una amenaza. Voy a entrar. Enemigo. Recargando. Enemigo eliminado. No, 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 no. ¡Puta madre! ¡Qué peligro! ¿Y el otro? Ah, aún no ha llegado. Ahí. Vale, como que no. No, ya estoy muerto. Agh. Me cago en la puta madre de periódica de puta. Hostia tío, ¿cómo consiguen esto? Es la armadura. No entiendo. ¿Qué haces con esta mierda de arma, tío? Es la peor que hay ¡Buf! ¿Va a entrar por el lado? ¿Lo has visto? No, no lo has visto ¡Pum, pum, 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 pum! Nada, muerto, chaval Se acaba de empezar esto y ya está muerto Hostia, tío, eres lo peor que he visto en mi puta vida Joder, ¿cómo subo? Voy a volver a probarlo Me cago en la virgen, pudo Voy a volver a probarlo ¡Gracias!